Ya el padre Lombardi, el padre Federico Lombardi esta noche ha dicho que le preguntaron varias cosas sobre los disidentes, pero precisamente ese es el tema que abarca Galo Arellano. Vamos con su historia. Gracias María Antonieta. A esta hora el Papa Francisco descansa en la ciudad de Santiago de Cuba. Ha tenido un día agitado pero cargado de emociones porque a primeras horas de la mañana estuvo en Holguín. Nosotros hemos seguido sus pasos pero también sin perderle el rastro al grupo de disidentes que permanecen detenidos en La Habana por un incidente que sucedió durante el trayecto del Papa Móvil. Fue conmovedor observar la humildad con la que Francisco se aproximó hasta el púlpito donde descansa la Virgen de la Caridad del Cobre. La Basílica de la Patrona de Cuba se llenó solamente de obispos y del séquito papal. Así, con una oración íntima fue como inició su jornada en Santiago de Cuba. En actitud de recogimiento permaneció sentado delante de la imagen de la Virgen por varios minutos. Luego se refugió en la casa de retiro y convivencia del antiguo seminario San Basilio Magno, donde dormirá ya que su agenda fue muy agitada. Su día inició en la ciudad cubana de Holguín. Cientos de miles de feligreses se dieron cita a la Plaza de la Revolución para escuchar la Santa Misa. Representa la misericordia, la reconciliación y el perdón, que necesitamos todo. En horas de la tarde se dirigió al punto más alto de la ciudad de Holguín, en donde descansa una cruz que dio el nombre a Estaloma y desde allí bendijo a todo el pueblo. Pero desde La Habana continúa la controversia respecto a los cinco disidentes detenidos por interrumpir intempestivamente el recorrido de Francisco a bordo del papamóvil. También ya se conoce el contenido de los panfletos que fueron lanzados al aire por uno de los detenidos. En ellos está impresa la cara del papa y las fechas de su visita a Cuba. Y en el reverso, hay una oración pidiendo fortaleza para que Cuba viva en la libertad y en la verdad. Esta tarde les cuento, ocurrió algo muy particular en la población de El Cobre. Pues los habitantes están sorprendidos del tremendo aguacero que cayó justo cuando el papa Francisco subió hasta el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Resulta que no había llovido hace 14 días, cosa que para esta zona es muy rara. Y la población estaba sufriendo por la sequía, pero lo cierto es que la tormenta fue bienvenida y muy simbólica para sus habitantes. Yo soy Galo Arellano, reportando desde Santiago de Cuba. Seguimos con ustedes en los estudios.